Ven al FINE, aprende inglés de calidad. Ven al FINE, nuevas puertas se te abrirán. En el FINE, buenos amigos encontrarás. Grandes maestros te van a enseñar. Porque el FINE con su experiencia te va a ayudar. Matrículas abiertas. Inicio de clases, dos de septiembre. Ven al FINE, inglés de calidad. ¡Inscríbete ya!